Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una figura de la gama Haslab de Transformers y se trata en esta ocasión de Transformers Haslab Victory, Star Saber o Victory Saber como quieran decirle y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Star Saber, bueno, acá podemos ver lo que viene acompañada de una base pedestal en la figura precisamente acá podemos ver en su versión de Star Saber bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, es una nave espacial sabertroniana, como todos sabemos, de combate bueno, y acá podemos verlo nuevamente como Star Saber en su modo robot bueno, y acá podemos ver su segundo modo alterno, el cual no es un vehículo sino más bien es un animal como pueden ver este es un león con armas precisamente, con armas y alas y acá podemos verlo nuevamente en su modo, en su primer modo alterno, que como sabemos es una nave espacial sabertroniana de combate bueno, y acá podemos verlo en su modo nave espacial normal bueno, y acá podemos verlo con su espada a este Star Saber o Victory Saber como quieran decirle bueno, y acá podemos ver su modo robot normal, o sea, este es Victory Saber bueno, y acá podemos verlo en su modo nave espacial nuevamente bueno, y acá podemos ver a Victory Saber en la versión de... en la versión león bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo transformado en un cañón con alas, sabertroniano bueno, acá podemos ver a este robot que como sabemos es la cabeza de Star Saber o Victory Saber bueno, y acá podemos ver la... la... acá podemos ver las instrucciones de cómo se debe posicionar la base pedestal de esta figura y bueno, ya será toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, ya será toda la imagen y con esto me despido, así que tenemos que verlo, que tenemos aquí